¿Cómo nos ayudarán los robots en la industria 4.0? Estas y otras cuestiones se abordaron en las Jornadas Nacionales de Robótica. Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Clásimas de Próximas Fronteras. Las últimas tendencias en robótica se presentaron en la Universitat Politècnica de València de la Mano de Expertos Nacionales e Internacionales. La investigadora en Biorobótica y Biomimética Cecilia Laschi abrió las Jornadas Nacionales de Robótica con una conferencia sobre los retos futuros del sector. La experta italiana habló de sus proyectos en el ámbito de la llamada robótica blanda que permite a las máquinas adaptarse a espacios más fácilmente y tener mayor flexibilidad. En particular, hemos hecho un proyecto que ha estudiado el polpo, L'Arcpus Bulgaris. Con un cuerpo morbido, los robots pueden hacer cosas diferentes de los robots tradicionales, porque pueden cambiar forma, deformarse, pueden, por ejemplo, allungar y acercar el brazo como hace el polpo. Y entonces, con las tecnologías que hemos desarrollado para la robótica soft, desde ahora estamos probando muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el ámbito biomedico, se pueden construir los endoscopios. Durante estas jornadas se presentaron los últimos avances en robótica médica asistencial para rehabilitación o robótica móvil. Una de las principales tendencias en la industria 4.0, también llamada cuarta revolución industrial, son los robots colaborativos. Una solución para la pequeña y mediana industria, fácil de programar y libre de complicados sistemas de seguridad que permite trabajar codo con codo a robots y humanos. La ventaja está en que pueda trabajar hombro con hombro con un operario. Entonces, este robot colaborativo puede integrarse perfectamente como una persona en un puesto que pueda sustituir, por ejemplo, a un operario diseñado de tema ergonómico por un robot de un tamaño similar para un gran ahorro para la empresa. Estas jornadas contaron con la asistencia de 150 participantes, entre investigadores, estudiantes de doctorado y representantes del sector de la robótica industrial. Hemos conseguido involucrar a este sector, que suele ser más reacio a participar en actividades académicas y en este caso, yo creo que hemos dado un paso adelante para que puedan venir y participar en las jornadas. Las Jornadas Nacionales de Robótica fueron organizadas por el Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universitat Politècnica de València y el Comité Español de Automática. Gracias por ver el video.